Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, gracias por estar ahí. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy y recuerda, si este mensaje no es para ti, déjalo fluir. Déjalo fluir porque esto se trata de energías. Vamos a ver. Bueno, lo que veo aquí, estás una persona muy pensativa, estás en un momento de tu vida que estás muy pensativo, que tenés como que muchas decisiones, sabés que tenés que tomar grandes decisiones y no las podés postergar y eso como que te aisló, tú te aislaste un poco para pensar en lo que tenés, en la decisión que tenés que tomar en tu vida y como que tú no vas ni para adelante ni para atrás, como que tenés miedo a que esa decisión que te tomes no salga como tú esperas, pero tú estás viendo todo lo malo, tú tenés que enfocarte más en lo bueno que tú tenés, en lo bueno porque ese de quedar ahí donde tú estás en este momento de tu vida no te hace bien a ti, no te hace bien y tú te estás dejando llevar, te estás dejando pasar mucho el tiempo y a veces las cosas son en el momento, no podés pensar demasiado, porque tú estás muy, muy indeciso, estás muy indeciso, mirenla, te veo, dependiendo de esa decisión que te tiene, que tú no sabes si dar ese paso o no dar, te veo con mucha fuerza, con mucha fuerza, como que, sí, como tú estás a la defensiva, estás a la defensiva pero con mucha fuerza al mismo tiempo, como que tenés todas las ganas para que suceda eso, que estás ahí en dudas pero que no, no das el paso, la fuerza la tenés, lo que te está trancando es que estás muy a la defensiva, muy desconfiado, no sabes si vas, si no vas, vamos a ver qué nos sale, mira, sí, la reina de oro, hay alguien muy maduro, tú sos alguien, bueno, hay alguien muy maduro cerca de ti y tú sos alguien que en este momento está muy desconfiado y como que no dejas, tenés toda la fuerza pero esa, la defensiva que tú estás no te deja alcanzar eso, hay una persona cerca tuya, una persona muy madura que te quiere ayudar, mira, se está gestando algo, se está gestando algo bueno en tu vida, tú tenés que dar el paso, si tú estás buscando algo relacionado a la plata, al trabajo, eso se está gestando, eso no quiere decir que hoy, mañana ya se vaya a dar, pero se está gestando y se está gestando para bien, tal vez tome su tiempo llegar a eso que tú querés, pero eso va a salir porque se está gestando acá, mira que se está gestando y para bien, mira aquí, te va a llegar algo, te va a llegar algo, sí, algo que se, en vez que te dije algo que se estaba gestando, bueno, eso te va a llegar, te va a llegar algo y tú vas a estar mirando los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, a partir de aquella decisión que tú no sabes si tomarla, bueno, si tú tomas la decisión correcta, tú vas a ver que vas a admirar todo el esfuerzo que tú pusiste, todo eso que tú pasaste, porque pasaste mal momentos y todo, para llegar a esa decisión, bueno, se te va a dar, se te va a dar, mira, se te va a dar muchas, son unas cartas muy lindas, la verdad te han salido cartas hermosas, solamente tú tenés que pensar en la decisión que te deje tomar nada más, porque se te va a dar eso que te tiene tan angustiado, mira, veo que van a ver, en ese proceso de que llegue eso, que te salga, que tú admires tus frutos, vas a pasar por, como te podría explicar, por disputas, como que para que tú llegues a eso, a tu éxito, a todas sus cosas buenas, van a haber como muchas disputas, tú tenés que fijarte en el ambiente que te rodeas, amigos, familia, trabajo, en tu círculo, en tu círculo más íntimo, porque van a haber muchas disputas, referente a eso, referente a lo que tú vas a conseguir, bueno, a ver, va a ser algo rápido, algo rápido y veo una persona como que en discordia, hay alguien que, que no te, no está muy feliz, no va a quedar muy feliz con tus logros, si, alguien que no, en esas disputas hay alguien que te rodea, alguien cercano a ti diría, alguien bastante cercano, como que no te está, no te va a apoyar en eso, como que no, vamos a seguir tirando cartas a ver qué nos dicen, pero es algo rápido, ¿sabes? es algo rápido que tú vas a darte cuenta rápido de eso, si, esa persona, en esa, en eso que tú vas a lograr y todo, va a haber una persona como que, como ya te dije, no se va a alegrar por tus logros y una persona que, te está jugando, te está mostrando ser alguien que en realidad no es, como que quiere tu bien, como que está todo bien, te quiero bien, pero no, mejor que yo, vamos a ver acá, alguien muy, muy espiritual, alguien muy, sí, sí, esa persona se está haciendo, se está haciendo muy, como que, esa persona se hace muy amiga, o muy cercana a ti, y como que tú te abrís demasiado con esa persona, tú no tendrías que abrirte tanto, para conseguir el equilibrio, el equilibrio en tu vida, que tú tanto buscas, que es lo que tú más deseas, no tendrías que abrirte tanto con esa persona, vamos a ver, si hay alguien en tu pasado, alguien, va a volver alguien, alguien te va a buscar, alguien de tu pasado, alguien que estuvo en tu vida, que estuvo muy presente en tu vida, que fue bastante importante, pero que por un motivo o por otro se distanciaron, va a volver, va a volver, pero, vamos a tirar alguna otra carta, la persona, esa persona te trajo algunos conflictos, sí, esa persona te trajo conflictos mentales, lo que quiero decir es que, como que, tu cabecita, como que te hizo pensar muchísimo, como que te gustó muchísimo, algún tipo de situación, que pasaste con esa persona, algo muy rápido, sí, será algo rápido, ahora vamos a ver, mira acá, la pareja de enamorados, ¿ves? va a aparecer esa persona, te dije, la persona que fue importante en tu vida, va a aparecer rápido esa persona, ¿sabes? va a ser bastante rápido, que aparece esa persona, vamos a ver acá, y te parece, una copa, vuelve, creo que esa persona, que, te marcó bastante esa persona, estuvo, tú estuviste con algo relacionado, a mucho sentimiento con esa persona, a mucho sentimiento, y, como que, ella va a volver, y tú no vas a saber qué hacer, nada, pero, acá dice, la rueda de la oportuna dice, que tiene que suceder, que es el destino, que eso tiene que pasar, que eso tiene que suceder, y, está en ti, pero, lo que sí veo, que tú estás más focado, a, a lo otro, tú dejaste ayudar, porque tú estás muy cerrado, como que, estás indeciso, tomás el de tú, porque veo muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas buenas para ti, y, acá está, es el destino, tiene que suceder, es algo que está para ti, bueno, aquí les dejo, espero que les haya gustado la lectura, nos vemos, todos los días, bendiciones a todos, vamos a ver,